Así volvía anoche Miguel Poveda al Teatro Romano de Mérida. Impresionando a todos, una vez más, con su voz y la esencia flamenca que le caracteriza. El cante que tiene. Miguel Poveda es un artista, es arte y el flamenco es él. Pues como canta, el estilo que tiene, ha flamencado. El estilo que tiene es que me gusta, me cae bien. Y tendiendo puentes a su vez con otras culturas y géneros populares a los que sabe imprimir un estilo muy propio. Le da una idea muy original, muy particular de él, cosa que digamos que un poco ahí está el secreto de su triunfo. El cambio que tiene tan monstruoso, porque hace con la voz lo que le da la gana. Canciones de su último trabajo y otras joyas de su amplio repertorio para protagonizar Otra Noche Mágica. La octava de esta edición del Stone and Music Festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!